Hola jóvenes del Perú, soy Ricardo Astubilca, campeón mundial de boxeo. Desde que era niño, estudiando aquí en mi distrito de Lagustino, siempre me gustaban los deportes. En lo que me proponía, me destacaba, siempre con disciplina y mucha humildad. Lo mismo fue en el box. Me dediqué con mucha disciplina, siguiendo los consejos de mi entrenador, dejándome llevar y así pude concretar mi sueño de ser campeón del mundo. Así como yo, también hay chicos que vienen luchando por un sueño y sé que van a llegar al éxito. Si yo pude, tú también puedes hacer realidad tus sueños. Convierte tu pasión en tu profesión. Prepárate y postura las becas que el Estado peruano tiene para ti. La educación transforma vidas. No dejes tu oportunidad de transformar la tuya.